Hola amigos, amigas, estoy en Vitoria, tenía muchas ganas de venir por aquí, además estoy en una de mis calles favoritas, la calle Dato Digo que tenía un montón de ganas de venir porque las otras veces que he venido a Mendizorroz a ver partidos del Deportivo Alavés Pues me ha gustado mucho la atmósfera de fútbol que hay, me ha gustado mucho el ambiente Y estamos hoy para ver el partido Deportivo Alavés-Leganés, dos equipos que ascendieron juntos casi de la mano hace cuatro años Y ahí siguen, en primera división los dos, es verdad que el Leganés están puestos de descenso, Javier Aguirre el mexicano su entrenador Celegrino se marchó, estuvo Luis Tembranos tres partidos de técnico interino y ahora está Javier Aguirre Y en el Alavés está Asier Garitano, es el mejor técnico de la historia precisamente del Club Deportivo Leganés Así que vamos a ver un partido hoy muy especial y en una ciudad tan chula como Vitoria Y en la ciudad tan chula como Vitoria Bueno, ya estamos en Mendizorroza, son las siete y media de la tarde, queda una hora y media para el partido Y hay una cosa que mola mucho del estadio que son los grafitis que hay fuera Hemos visto ese once mítico de la final de la Copa de la UEFA, que el Alavés perdió contra el Liverpool El graffiti de La Paca, que era una aficionada histórica del Deportivo Alavés Y los alrededores de Mendizorroza, que están muy bien decorados Así que nada, ya han llegado los dos equipos al estadio, se han ido ya los autobuses Y vamos a coger la acreditación y ir para adentro Bueno, ya estamos dentro de Mendizor, estoy aquí con Roberto Bascoyer Compañero de Acero en Vitoria, que me estaba diciendo que este es Mendy, pero que había un proyecto de un Mendy nuevo Efectivamente, va a haber un proyecto de un Mendizorroza, que ya va a ser una realidad en el año 2021-2022 Esto se va a ampliar a 27.000 espectadores, un campo que va a costar 55 millones de euros 33 de ellos nos va a poner el Deportivo Alavés Y bueno, la verdad es que es un estadio que aunque ahora está vacío, va a reflejar un ambiente magnífico ¿Cuánto tiene de capacidad? 19.700, yo calculo que hoy 18.000 personas seguro que habrá aquí, acompaña el día Hace calor, estamos con las cazadoras abiertas Ha llovido, ha hecho un día de perros, pero ahora se está bien Sí, se está a gusto, o sea que yo creo que vamos a disfrutar de un buen ambiente Que me estaba fijando yo en la grada de Mendy y otras veces es una grada, una tribuna, unos fondos muy a la inglesa Porque tiene esas columnas que se meten dentro de la grada, ese techado que tienes un poco, recuerda algún estilo inglés Sí, son unas columnas que no son demasiado agradables Claro, si te toca detrás, pues no ves No, están un poco pasadas de moda y por eso es una de las cosas que se van a quitar en el campo nuevo, lo de las columnas Y bueno, la verdad es que luego están los dos fondos, el fondo de Polideportivo, que es aquel Donde se ubica la grada de Iraucha 1921, es el fondo donde más se anima En otro lado es el fondo de Paseo de Cervantes, donde la gente está un poquito más tranquilita Pero sobre todo en aquel fondo, el de Polideportivo, desde luego la gente anima, que es una auténtica barbaridad Este campo es muy caliente, para eso es un campo bonito, para disfrutar de buen fútbol Eso te iba a decir, la afición del Árabes es caliente o es de esta gema contemplativa No, no, sobre todo ese fondo la verdad es que anima mucho al campo Y yo creo que es una de las aficiones que más anima de toda la primera división Es verdad que ha tenido algunas multas y algunos problemas con determinados entes Pero bueno, la verdad es que es un campo donde se vive fútbol y eso es muy muy agradable para los jugadores Con el ascenso del Árabes, como os he dicho antes, hace cuatro años, pues hombre, siempre crece la masa de afición Entiendo que en segunda división es menos, pero que aún así el Árabes tiene sus 10.000 fijos de siempre Sí, efectivamente, este año creo que son 17.000 socios, o sea que salen apenas 2.000 entradas a la venta A veces ni eso, y es verdad que en segunda B había menos aficionados, la masa podría estar en torno a los 10.000, 11.000 En segunda B estaban en torno a los 8.000, pero está claro que el ascenso a primera y sobre todo la consolidación del equipo En la categoría de elite ha hecho que una masa que estaba ahí un poco y que con Peterman se disuadió Con todos aquellos problemas que hubo, pues ahora este sea un campo donde la gente anima y por eso la ampliación Hay una cosa curiosa de Mendizor Roza, que no quería que se me olvidara, que es la tribuna de prensa Es esa que está allí, ahí, en una esquina, es bastante peculiar y raro que la tribuna de prensa En vez de estar en el frente del estadio, está en una esquina Cosa que dificulta un poco a veces, ¿no? Según ves en un córner, si está en el otro lado, igual es un poco complicado de ver Sí, porque se ve perfectamente, estamos en paralelo justo a una de las porterías, de la portería del fondo del paseo de Cervantes Pero es verdad que la portería del fondo del polideportivo cuesta un poquito distinguirla, sobre todo por la noche Y a veces nos podemos equivocar en algún momento dado narrando algún gol Tienen que tener gafas Bueno, hoy es un día complicado porque el viernes lo ha dicho Robert Pero a ver qué ambiente, a ver si podemos ver de verdad el Mendizor Roza de los buenos partidos Mirad a quién me he encontrado El tío más feo de todo Vitorio Héctor Hernández ¡No! Héctor Hernández Oye, mira Vitorio y que te pongan mal el apellido Claro, digo, vengo a Mendizor Roza, le envío una foto, le digo, mira dónde estoy Y resulta que estaba él aquí, a ver Héctor, que es el día más grande que has vivido tú aquí ¿Te recuerdes? Pues me acuerdo Cuando te ha venido como aficionado No, no, no Recuerdo uno con Las Palmas Un play-off de ascenso de segunda B Con gol de Iván Campos Ese fue partido de fase de grupos para ascender a segunda El año que subimos Segunda división, el ascenso a primera El gol de Manolo Serrano al Rayo Vallecar ¿Año? Pues era Lopetegui el portero, imagínate Estibariz expulsado Año 95, si no me equivoco Y más, y con el Inter de Milán Y luego ya cosas gordas Pero... Estaba hablando antes de la final de la UEFA Está ahí el mural, lo estaba grabando Contra el Liverpool Que tú ahí eso lo viviste bien Lo viví bien Y luego mal Lo viví ahí en la grada Pues en la grada, lo viví trabajando Yo estaba currando Entonces me tocó trabajar con el... Con la información del Liverpool Así era la vida, es tonto Un tío que no va a dejar al fútbol El fútbol no le va a dejar a él No Y es un placer encontrarme a Edford Yo pensaba que no le iba a salir otra vez En algún vídeo y aquí está Es una pena no poder enseñar más imágenes De lo que ha sido el partido Porque la liga evidentemente no te permite grabar Durante el encuentro No solo al terreno del juego Tampoco a la grada Pero aquí se vive un ambiente Como os he dicho antes Se vive un ambiente de fútbol que mola mucho Apreta Mendy y Zorroza cuando el equipo lo necesita El partido acaba 1-1 Ha empezado marcando el Leganés Y en el minuto 82 se ha empatado al Alavés Y ahí es donde se ha notado que Mendy aprieta mucho Y que tiene un buen ambiente de fútbol Que merece la pena venir a verlo siempre Y por eso quería venir aquí Insisto, es una pena que no os pueda enseñar más imágenes Pero entramos aquí Último partido del año Del Alavés en 2019 En Casa Mendy y Zorroza Y nada, otra salida más Otro viaje más Otro estadio más Que tenemos aquí en el canal Chao